¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí está nuevamente Viniluk y en esta ocasión volvemos a comenzar entre comillas una nueva sección y esta sección la hemos denominado Amor, Odio, Con porque os vamos a hablar de diversos autores y autoras de manga y os vamos a decir lo mejor y lo peor que nos gusta respecto a ellos, pero ya no únicamente en cuanto a obras sino también un poco en plan personal, si es que conocemos algún dato, hemos tenido alguna experiencia de algún salón o lo que sea cosas que más o menos pudiéramos saber, evidentemente no nos los conocemos, no hemos ido a tomar café y tal pero bueno, lo que se conoce pues es un poco lo que pensamos es decir que ya en el canal de Viniluk hace 5 o 6 años o más, no sé comenzamos ya una sección que bueno, de hecho creo que también lo llamamos Amor, Odio, Con Hicimos con... ¿Harina? Con Harina Tanemura creo y Yuwa... no, sí, lo he estado inventando, no tenéis un vídeo en Viniluk que ese... tuvo su... pero más que para vosotras, para nosotras, tuvo su qué simplemente hablando de Harina Tanemura, lo hablamos de todo, de las obras que nos gustaban, que no nos gustaban y de todo en general, pero en cuanto a la sección Amor, Odio, únicamente os hicimos dos autoras que fue Yuwa Tase y... que no me acuerdo cómo se llama, la de Frisbasket... Nachu Kitakaya, eso Vale, entonces, eh... no quitamos que a lo mejor sí que podamos hacerlas otra vez porque en aquellos vídeos sí que es cierto que únicamente hablábamos de obras, tanto buenas o malas pero solamente obras, no de ellas como persona, por así decirlo Autoras y demás Pero bueno, en principio que sepáis que ya en el canal de Viniluk tenéis esos dos vídeos, esas dos autoras y aquí pues en mi canal, como digo... bueno, no lo he dicho En mi canal os vamos a hablar de... ¿quién va a ser si no? Pues igual, Taro, yo soy Zumi, o sea, no me había mejor autora para iniciar esta sección Y en su canal tendréis lo mismo, ¿vale? El amor, odio con Clam Así que como siempre, como aquí la señora Viniluk es como la invitada al canal va a comenzar ella ¿Por qué? ¿Qué son esas comillas? No, porque no es invitada a Viniluk, es normal que estés aquí Pues entonces pongas comillas Va a comenzar ella y como en la serie de vídeos anteriores de las editoriales y demás pues vamos a comenzar primero con lo mejor, con el amor Aguantar yo si Zumi Aparte que yo es lo que más tengo, ¿sabes? Porque claro, yo aquí, imparcial... bueno, sí, también critico cosas Pero bueno... Hay que ser sinceras ante todo, Lukita Pero claro, me tira más la balanza, ¿eh? Pues eso Pues la verdad es que tengo bastante cosilla, he puesto bastante cosilla Voy a empezar por dos cosas muy importantes La primera es que es la creadora, aquí al menos en España Bueno, no es en España, es de Japón, pero aquí en España nos han llegado sus mangas Creadora de mangas emblemáticos y que le tenemos mucho cariño a la generación de hace 20 años Cuando empezamos con el manga, como la familia crece, en este caso Marmalade Boy Somos chicos de menta, ultra maníac, etcétera, etcétera Y a ello, ligado, voy a decir que es la creadora de un personaje que me tuvo obsesionada durante mi adolescencia Pero que yo me quería casar con Yu O sea, Yu para mí existía, yo soñaba con Yu, yo me creía a Miki Sí, sí, lo sé Yo me enamoré del personaje masculino protagonista que luego hablamos con Yu Yo me enamoré, perdidamente, yo quería un hombre así en mi vida Todo el mundo Imiak a Imiak Y tan más joven ¿Cómo se llamaba? La Miki Miki por Imiaka Miki miaka, era algo de eso No, era de Miki El plan Ahora con el Miki le comentan Me hace así como si fuera yo Miki Hola, soy Miki ¿Qué te he dicho? Iba a poner la foto Una deuda con la sociedad más tarde Hemos recordado el momento, hemos recordado el momento Yo un poco también ligado a todo ello Evidentemente lo primero y principal que tengo que decir de Watara Yoshi Zumi es que es mi autora fetiche O sea, es la autora que evidentemente como ha mencionado ella Pues Mermenet Boy Nos llevó aquí lo primerísimo fue el anime Como la familia crece Y pues es la obra Pues un poco culpable O la que hizo que me introdujera yo en este mundillo Porque cuando ya vi los cómics O los cómics En el kiosco era el rollo Hostia, estos son los dibujos que yo veía con la tele Porque eso de anime ni de broma eran dibujos Punto Y entonces bueno, a partir de ahí ves que hay otras cosas que no sé qué Pues al salón Y bueno, de ahí pues mira, aquí estamos Aquí estamos 20 años después Es como una autora en nuestra época, de nuestra generación Pues de las importantes, sobre todo en cuanto a soy yo Aquí quiero añadir que tiene un dibujo la autora súper bonito y entrañable Muy reconocible a primera vista Lo que hace también que tenga unos mangas siempre muy entretenidos y muy amenos No son cargantes, no son de estos mangas densos que tengas que Buah, venga, hoy que vengo cansada No me apetece leer esto, al revés Es algo muy entretenido Y también quiero resaltar, nena, que le agradecemos los fans de esta autora Que después de Marmalade Boy creará Marmalade Boy Little Debo decir que no la he terminado de leer Yo tampoco Pero aún así le doy las gracias Es como... Sí, es como una secuela Exacto A ya no la historia nueva que se genera en Marmalade Boy Little Sino el ver cómo están los personajes de Marmalade Boy original Sí, exacto Yo estoy muy contenta Son siete tomos y no recuerdo la Little Marmalade Boy Me falta el último Pero bueno, dos En fin Aguaremos Sí, sí, aguaremos No pasa nada que leersele y tal Es un poco relacionado con el dibujo Lo que yo tenía notado era precisamente eso Que el dibujo es como muy destacable Y que la evolución es más que notable O sea, los primeros mangas que tenemos publicados de ella Bueno, incluso la propia Marmalade Boy Si ves el manga por dentro, digamos Si te fijas en las portadas de la edición Kanzenban Es brutal Un flipante Y de hecho en el anime y todos los dibujos Es que Wataru Yoshizumi es como Oera Muy de cabecita y tal Y luego los cuerpos como mega largos Sí Eran todo palillos Entonces, bueno, ha evolucionado evidentemente Y ya las proporciones la ha llevado mucho mejor Bueno, en cuanto a obras en general Pues que vamos a decir Creo que las he mencionado todas Pero yo diría que Mis favoritas obviamente es Marmalade Boy Somos chicos de menta Y a mí particularmente también me gusta mucho Solamente tú Son dos tomos Pasa un poco desapercibida Porque es verdad que los personajes Pueden ser dos copias de dos personajes Son Guinta y Arimi Vale, pero bueno Cuando lo lees No son ellos O sea, tienen como su personalidad propia Igual que por ejemplo La de Hamsungel Por mucho que se parezca A Yu y a Miki Pues no son Yo mi favorita es Somos chicos de menta Con diferencia Me encanta Me la he leído 10.000 veces Y volveré a releérmela Porque en mi caso Lo que me pasa con Marmalade Boy Que me gusta Yo casi La parte que más me gustaba De la familia crece de la serie Era la parte de Nueva York Y eso no se ve en el manga Entonces Para mí es mejor en este caso La versión animada Que el manga de Marmalade Boy Que aún así me gusta Pero es que Somos chicos de menta brutal Es que el anime es el dragón Pero todo Porque digamos que el manga Llega un momento Que sí que tiene final Ojo, no vamos a decir Que no tenga final Tiene final Pero sí que es verdad Más o menos todo lo del manga Está en el anime Sí que es cierto Excepto el final Que es un poco diferente obviamente Y luego aparte En el anime Pues es eso Toda la mención de Nueva York Y el final es apoteósico También en el anime Entonces Es el aspecto Luego con Nontra Manía No sé si te ha pasado a ti Me la he leído varias veces Me he visto también el anime Es una obra que me gusta Y no me gusta O sea Hay temporadas que mucho Y temporadas que poco El anime no lo he visto No lo has visto en el anime Ni idea El manga sí que lo leí en su momento Me pareció bien Normal Bien Diferente para Wataru Porque es tema magia Pero Normal Que no hemos reseñado Y hablado otras series Porque Se nos queda la sección odio Un momento Un momento Si tiene de todo En fin Vamos a ir con el odio Yo en verdad Odio, odio No tengo De cara a la autora No tengo nada Expresamente odioso O sea Sí que es verdad Que yo como mega fan Cuando vino al salón del manga Yo como destacable ¿Por qué esperas? ¿Por qué te hagas una puñetera foto? ¿O no? Pues sí Pues no quería señoras fotos ¿Qué pasa? Es cierto también Que por aquella época Para mí Fue de las primeras Que no quería hacerse fotos Yo eso no lo entendía Normalmente todas se ponían Incluso vino también Cayono y todo Y se puso Bueno o sea Era una encantadora Y ella era muy maja O sea tú podías hablar Con ella Y muy bien Para ganar el tema fotos y eso Pues no se le roban el alma ¿Vale? Pero claro en ese momento Me chocó Hay como mega fan Que fui 800.000 veces Pues no tengo foto con ella Obviamente Por decir algo Negativo Odio Sí Lo que he dicho en positivo Lo voy a decir En negativo también Para mí una cosa negativa Que le veo a la autora Al menos Hasta las últimas horas Que nos han llegado Actuales Estamos hablando de una carrera De más de 20 años De la autora Pues el dibujo No tiene un cambio Mega evolución Bestial O sea una vez Ha llegado a dibujar bien Se ha quedado en eso Y dibuja Es muy bonito Pero no tiene Mucho cambio El estilo es el mismo El estilo es el mismo Y luego A la hora de Hacer historias y narrativa Tenemos que ser sinceras Y decir que todas Se parejen Tanto los personajes O sea por favor Diseño de personajes Parecen muchas veces Copias unos de otros Y las historias Quitando Ultramanía Que tiene un poquito De magia y tal No ha cambiado de género Tenemos autoras Que se han arriesgado Que han hecho Soujo Shonen Que te han marcado La típica historia De instituto Y a la vez Han hecho magia Una historia más adulta Vale Nana Hay Nana Empezamos Hay Asawa Tiene todo tipo Tiene todo tipo de historias Guatanú Ha salido una línea Muy normal Está acomodada Para mí está acomodada Y eso no me gusta Es lo único que diría Si 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 Ahora pasamos A las obras A las obras mierda Que yo a las obras He puesto Tomos Increíble Además que nos hicimos La colección De gotcha Infumable Son siete tomos Del uno al tres Dices Venga va Pero del cuatro al siete Pero es que es de todo Machista Todo 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 lo malo Todo lo malo Está concentrado en ese manga Además Y yo le decía Pero esto es guasarul De verdad Que está pasando Yo mirad Nos pasó Que ella empezó A leérsela Y me dijo Leétela Y ella le dije Bueno ahora ya tengo Te imagínate Para yo decirle Leétela Por mucho que tal O sea Me dolió el alma Claro Y la vi ahí Con la cara girada Y sabiendo que Marvalet Boy Le encanta total Que cojo un fin de semana Un sábado Concentré Todo el sábado Los siete tomos Y tal y como Acabe el sábado La puse a la venta Y la vendí ese sábado No 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 Es inviable Inviable Te lo prometo Inviable Y mirad que al principio Y todo empieza como Muy tópico O sea bien bien O sea bien Un poco tal Venga me voy Lo busco Bueno bien Pero claro Ya te digo En el cuarto Del cuarto al séptimo Sí Es cuando Empecé a la deriva Sí Y luego todos los tomos actuales Que tiene son bastante Prescindibles Nosotros nos hemos quedado Por el amor Por sí No es una obra destacable De hecho mirad De las que os hemos mencionado Como bien Son las de antaño Yo también Como tomo único También de antaño Que es malo como el solo Y aparte la edición El dibujo Porque Lo tengo Yo también Yo lo tengo todo Pero bueno Todo no No tienes chitos Tienes chitos Tengo chitos Sí Claro no lo he vendido No es guato Yo me lo quedo Pero lo tengo allí Al fondo Uff ¿Sabes? Si tengo que hacer Desnivel o algo Pues los usaré Pa Bajo la mesa Pero es muy duro Que tengas chitos Sí Lo tengo Este tomo único También es cierto Pues lo que os mencionaba Es de sus primerísimas obras El dibujo es feo Como el solo Y la edición De los primeros tomos únicos De planeta O sea Papel amarillo Sin sobrecubiertas De cartón O sea Vale Y es un poco malo Malo Porque quiere ir Como de cuatro Que hacen una banda Y Malillo Malillo Creo que lo publicaron Un poco Mel Melet Boy Somos hijos de menta No sé qué Y luego te traen el tomo único ese Que dices ¿Qué? No Pero bueno Ahí está Ahí está Yo solamente también Oye pues pasé de aquí Yo la que me gusta Soy la que más mierda suelto Hay una obra de dos tomos Que es porque me gusta Es que a mí eso me gusta Pues a mí no Sabías que ibas a decir Creo que ya lo habíamos comentado Sí porque Sí porque Si la hubiera vendido La tengo Porque yo recuerdo Que era Él era mayor que ella Pero no recuerdo Si era una relación De profe Que él era su profe O él era un vecino mayor Que le molaba Él era alguien mayor Sí Era algo así Sí Y sé que no me convenció La relación Él era un poco toso Y no era por la edad No, no, no Es porque Él es un poco mamoncete Vamos a ver Algo raro era así Y el tomo este Que ella es espía O algo así Ah, esa me gustó A mí la de pi por pi O algo así Es una espía Entre comillas No os espéiréis Hace una espía De muchísima madre Creo que era De su instituto Pues si pasaba algo Faltaba algo Robaban algo Allá iba ella Algo así era Incluso ella era la ladrona Limitadito Y luego está Capuchino Este se intenta ser el Jose Que bueno No está mal Sí ¿No? No está mal Sí No es el Jose de tu vida No, o sea Es Fabina por favor Y haz dos obras Como las de antes Bueno, yo creo que lo está ahí Narrando Se está juntando otra vez Con ellas Ah, se nos ha olvidado una A ver Se nos ha olvidado una Que yo creo que estaba Adelantado su tiempo En Japón Que es Random World Porque la chica Salía con uno en cada tomo O sea que los japones Sí, sí Y no Y sé que también En su momento Tuvo muy mala crítica De esa obra Precisamente por eso Que dices A ver, chica Tan liberal Y tan feminista Para unas cosas Y tan retrogrado Para otro O sea Sí que es cierto Que yo como pega Le puedo decir Que sí que es verdad Que llega un punto En que a veces Tienes relaciones Con tíos Que dicen ¿Las conocido a Jet? No sé Tómate un café Y luego si eso ¿Sabes? O sea, no que se acostaran al chino En plan de que ella es A novia saco Dice Bueno, no sé Relax Y luego el final Que dices Pues tanto para esto Pero que ya se sabía Pero bueno, tanto para esto Bueno Pero sí que es cierto Que a mí me gustó mucho El dibujo Es impresionante Era la época O sea, no era Bien Bellade Boy O sea, no eran palos Ya era muy proporcionado Pero tampoco tenía Esas facciones tan adultas Que suele hacer ahora Sí Entonces a mí me encantaba Luego había la amiga de la pelota Que tenía el mejor Que tenía el largo en tu lado O sea, cada vez que sale ese personaje A lo ves preciosa Esta niña O sea, guapísima Random War Cultra manía Que el dibujo es Sublime Nada más que añadir Amor-odio La verdad es que hay bastante amor Es Watanoyos y Sumi Creo que también Nos llama mucho El tema nostalgia Y todo eso O sea, ahí tira bastante Creo a mi hombre Entonces, claro Dentro de que también Nos decimos lo malo Evidentemente Es verdad que siempre Pues bueno Esta y otras autoras Pues simplemente por la época Por nuestros inicios Y todo el tema nostalgia Pues siempre Estarán más en el bien Que en el mal Pero bueno Aquí lo hemos Pum Soltado todo Así que nada Como siempre decimos Ahora os toca a vosotros Dejándose en comentarios Todo lo que queráis Que pensáis de Watanoyos y Sumi Si estáis de acuerdo con nosotras Si no Si las obras que a nosotras nos gustan A vosotras también O las que no Vosotras son las favoritas No creo Pero oye Todo puede haber en la vida No sé Igual alguien dice que Quartet Game Es lo mejor del mundo Puede ser Puede ser Pues quizá Igual habrían que hacer también Una relectura Como ya sabéis Ahora os toca a eso Pasar por su canal Que tendréis El amor y el odio con Clamp Que tenemos también Para dar y vender un ratito Así que nada También os recuerdo Que por aquí abajo Seguís teniendo el formulario Para que nos preguntéis Sugiráis Y nos digáis Todo lo que queráis Siempre con cariño, respeto Y amor Que ya sabéis Que cuando haya bastantes preguntas Sugerencias y demás Pues volveremos a hacer Otra tanda de vídeos Que estamos esperando Que se acumulen varias Para que nos den un par de vídeos Para uno en cada canal Y nada más Nos vemos Que os guste el vídeo En el próximo vídeo Chao Chau Chau